Nosotros tenemos como planteado, bueno, esperamos que podamos llegar al 25 de noviembre con avances en este sentido. Según la directora de la División Política de Género del Ministerio del Interior, Marisa Lindner, existen diversos modelos de pulseras que se aplican en varios países, las cuales están siendo estudiadas. Además, informó que la inversión para la implementación de esas tecnologías es costosa, por lo que se debe analizar concretamente cada caso. Definido por la justicia en la colocación de la pulsera, cómo lograr operativizarla a través de que una respuesta de GPS, por decirlo de una manera simple y accesible, pueda dar una alarma si se rompe con la extensión que disponga el juez de exclusión. En general, una de las medidas cautelares es el no acercamiento al hogar o a la persona, y por lo tanto eso define una distancia. Esa distancia, si es violada, digamos, por la persona que tiene prohibición de acercamiento, dispara una alarma a una central y lo que tenemos que asegurar es que disparado ese alerta, se pueda dar una respuesta operativa inmediata. Lindner aseguró que hay ofrecimientos de varias empresas, pero se tiene que analizar si son compatibles con los sistemas de nuestro país. Y por otra parte, un tema de enorme preocupación es que a partir de que se elija esa tecnología, nosotros podamos contar con la posibilidad de la respuesta inmediata. Sobre eso mismo, ¿el sistema uruguayo está preparado para este tipo de tecnologías? Cuando tenemos problemas con patrulleros, tenemos problemas con falta de personal, digo, ¿hay recursos humanos para enfrentar este tipo de tecnologías? Bueno, eso es lo que nosotros, en la medida de que estamos trabajando, debemos asegurar que si se implementa esa tecnología, nosotros podamos tener respuesta. La directora de la división informó que el 50% de los homicidios son cometidos por personas que violaron las medidas de restricción impuestas por la justicia.